¿Tienes ganas de noticias de Sonic? Pues prepárate, porque este viernes 23 de junio, cuando sea el 32 aniversario de Sonic, las redes de Sonic han hecho oficial lo que tanto estábamos pidiendo y rumoreando. Un nuevo Sonic Central viene de camino. Y sí, lo veremos todos juntos aquí en el canal. ¿Qué novedades podría haber? ¿El tráiler oficial de lanzamiento de Sonic Origins Plus? ¿Nuevo metraje y gameplay de Sonic Superstars? ¿La segunda tanda de DLC es de Sonic Frontiers? De entre los cuales recordemos que hay un evento para el aniversario, nuevos desafíos en la zona abierta y nuevos... ¿Coco? Pero hey, no está mal, más contenido para el juego. También es bastante probable que tengamos el primer tráiler de la segunda temporada de Sonic Prime. Bueno, más que segunda temporada, la segunda tanda de capítulos, ya me entendéis. Pero es que estoy seguro de que no será solo eso, sino que nuevas novedades están por venir. Ya sabéis, cosas que todavía no han sido reveladas. Así que ya sabes, si quieres ver el Sonic Central conmigo, pues abajo en la descripción y en el comentario fijado tienes un enlace al directo programado. Nos vemos este viernes y oye, poneos guapos, que es el aniversario de Sonic. Yo lo voy a hacer, cuento con vosotros. ¡Hasta pronto!